Es una gran unidad deportiva, los esperamos el 6 de julio va a venir el espectatlón moderno, el cual va a ser el abanderado del equipo mexicano que va a las olimpiadas en París. A 7 en punto de la mañana tendrá un entrenamiento oficial de 7 a 8, y luego nos va a ayudar a inaugurar la pista de Tartán, su mural que le hicimos en conjunto con Flash, y por supuesto la auditoria, tendremos una rueda de prensa, así que ahí le podrán preguntar todo lo que él va hacia París. Así que los esperamos, 7 de la mañana, unidad deportiva. Hemos apoyado para Europa, hemos apoyado para Panamericanos, hemos apoyado al deporte como quedamos. Aquí vamos a cumplir con el deporte porque es parte del bienestar, la educación, el deporte, los talleres, el empoderamiento, en fin, la cultura, el arte, la recreación. Creo que hemos logrado que Cuauhtla sea muy muy diferente a como hace dos años y medio era.